Mantener la piel de tu cara radiante y bella no es tan complicado, necesitas alimentarte saludablemente y tratarte tomando agua natural, alejarte del cigarro, dormir bien, protegerte del sol y limpiar tu cara dos veces al día aplicándote mascarillas nutritivas y humectantes. Las mascarillas de yogurt son un excelente aleato en una rutina semanal de belleza, además son sumamente económicas. Los lactobacilos que contiene el yogurt te ayudan a cuidar y prevenir problemas de cualquier tipo de piel. Para prevenir el acné o eliminarlo en caso de que ya lo tengas, elabora una mezcla de yogurt, leche, miel y jugo de limón. Aplica esta mascarilla sobre tu cara limpia, deja secar y le tira con agua tibia. Las propiedades de limpieza del yogurt, la miel y el limano combaten el acné. Es importante que antes de aplicarte cualquier mascarilla en toda la cara, la pruebes en un espacio pequeño de tu piel. Así te podrás asegurar de que no tengas alergia a ninguno de sus ingredientes. El yogurt contiene vitamina A, que es la necesaria para reparar los tejidos y mantener la piel sana. La falta de esta vitamina produce una piel seca, áspara y con arrugas. Contrarresta los efectos del paso del tiempo con una mascarilla de yogurt y aguacate. Mezcla yogurt con aguacate y una clara de huevo. Bata hasta formar una pasta y aplica sobre tu piel limpia. Deja actuar esta mascarilla en tu cara durante algunos 20 minutos y retira con agua fría. El yogurt contiene oligopéptidos y aminoácidos que producen un efecto tensor en la piel. Gracias a estos ingredientes, las mascarillas de yogurt producen un efecto de rejuvenecimiento en la piel. Con yogurt, germen de trigo, dos yemas de huevo y tres rodajas de pepino, puedes realizar una mascarilla que te ayudará a contrarrestar los daños y efectos del paso del tiempo. Licua las rodajas de pepino, haz una mezcla con todos los ingredientes y aplica sobre la piel limpia por media hora. Retírala con agua fría. Ahora ya lo sabes, los faciles de fermentación que contiene el yogurt contribuyen a la cicatrización de las heridas de la piel. Por eso es un excelente remedio para reparar manchas y cicatrices en tu cara. Cuídate con estos sencillos trucos que puedes hacer en casa. Para Cerca de Ti, André de Montserrat.